Aquí todos bien, que gusta escuchar y te espero que estés bien Que dice la raza ayer, Juliakal, tu quien te pregunta cuando volverás De veredos se queda, un trío de español, que vuelvo a ser un país de león de mayo Tu historia de Nacho, el honor de Yeriba y vivir en el campo con las estrellas Los días donde caminaba entre igrejas, con mis armadas largas mirando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo, tengo ganas de champear y no tener hecho Que no se les haga extraño, se los juro este día ya que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice y te visito, Javier Torres del Océano Música Música Y los días donde caminaba entre la vereda Con mis armas largas mirando la sierra Levantando cuerpo, cuidando mi tierra Una banda que me da la bienvenida Un abrazo que me cura las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy que viene y regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las hago por viejo Tengo ganas de chambiar y no de pecho Que no se les haga extraño, se los corre hasta el día Y que si vuelvo, vuelvo por el mando Ya, según dice mi cabecito Abierto la llave, ya vamos